No nos referimos a que tengan contenido adulto, bueno, sí, un poco, sino que probablemente te tachen de raro por ver las exageradas físicas en el cuerpo de las chicas de Senran Kagura. Aplicando una técnica similar a la de Tecmo Koei, la gente detrás de estos títulos se enfoca demasiado en el efecto de AHM, rebote, de las boobs, y ahora con el Nintendo Switch, las chicas gozarán de vibración HD. Bueno, en realidad ellas no, sino tus manos. Shinobi Refle, Senran Kagura, es la más reciente entrega de esta franquicia de chicas ninja, y aunque no lo creas, demostraron en una conferencia parte del funcionamiento de los controles. Es bastante peculiar de ver. Shinobi Refle, Senran Kagura llegará a Japón en algún momento del año, aunque no se sabe si tendrá un lanzamiento fuera de la región. Nintendo, gracias por este tipo de vibración. Si quieres ver el video completo, abajo en la descripción te dejamos el enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!